hola que dice que este volvemos en rock to gol hace ya mucho tiempo que no subimos en rock to gol vamos a jugar otra partidita tenemos a sergio hola sergio buenas que es mister baldomero x90 para los que ya lo sepáis y chinaco y nada vamos a ir a fuerte y flojo también tenemos por ahí una millo infiltrado la nivel muy buenas muy buenas amiguitos y amiguitas él no podía morirse sin decirlo no lo pondré en mi tumba una vez que muera pronto lo tendremos en la comunidad de news gamers con su minecraft flamante y nuevo ha estrenado se me había minimizado el dolor por toda la cara ya estoy grabando otra vez yo lo he minimizado para darle prioridad en amiguitos atrás y casi no puedo abrirlo adri mutéate el micro que se escucha llevo un rato con el micro quitado wey ah vale vale me cree que no lo dije todavía wey eso es la cara del chino que la fricción electricidad estática y funde el micro hace la antena rebota no te oves nunca se la acabará en los sitios a ver si lo que yo tiene mucha imaginación cuando quiere si tú le mete la cabeza entre las piernas y le da un calambrazo si no a un globo que yo sepa yo todavía no me da ningún un calambrazo no hay que hay la cargada el arriben va por el 25% todavía tío 23 me sale a mí a mí me sale 25% se la que ha pillado el hecho no va yo por pico para ti me imagino ahora pico a mí para aquí coño si te lo gastas antiguo game hombre esto es lo bueno que lo gastes en mí mira el sed me parece que se ha copiado un poquito de mi antiguo nick no excepto por la y el 1 no y la mayúscula que es una i vaya no hubo un tiempo que me lo ponía todo en mayúscula cuando se ponía pique en el en el y me decía el iván me decía que buena pique el chocular con de chocular me ha pillado el warzeta pico lo más seguro eso es lo más seguro que está para mes que viene me lo vamos pucha esa vez que el chino se rapó para hacer una peluca del hombre de negro el chino se rapó para hacer una peluca del hombre de negro esta me ha gustado y de entonces no ha crecido el pelo porque el hombre negro tiene la patente del pelo del chino el derecho de copyright no no patente chinaco ha acabado con todas las reservas mundiales de canfo canfo jajaja el colega lo que va a hecho permanente con el que sale más barato lo venden en paquete de dos permanente bueno estamos entrando ya estamos aquí que me pongo el zoom de primera ya estamos aquí ya hemos llegado estamos aquí ya hemos llegado vamos a prepararnos como está que me pillo de primero armadura bota que me pillo me ha pillado una espada larga para hacerme el bacteriófago del tirón vale botas y vale me ha pasado más rentable es pillar botas y espadas de doran e o q o w e coño a la e le da bueno a la e hace más daño a la e le da vamos que me subo la e no si está atento si no porque hay que moverse para que no nos tiren la q en realidad la diana me mete la q antes de entrar debería si entra por arriba la va a tirar y nos va a dar a los dos donde estamos y nos la vamos a ver desde arriba no la vemos te aparece el enderman en la casa si no no vamos no se no me volvía con este dmx vamos no no para arriba tu administrador no hace en serio no que va si yo no soy administrador no 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 tu administrador no es serio que yo no soy administrador mira 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 ese tío mira ese tío mira que estoy fuera mira 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 que bug pero no te ve no si me veo no que va está fuera de la yerba está todo controlado para que la ay ay mai me gusta saber que más vida tiene En teoría yo debería ir contra el Zef, ¿no? Diana está abajo Diana y Reven Pero no te metas, no te metas Cuidado con Reven que al principio mete Musio, eh, pico Vale, vale, vale Pero Musio Al principio es mejor no pegarnos con ellos Tomo básico Oh, oh, oh Que bueno Diana empieza con el Chu Diana no estará Reven, ¿no? Diana con el Chu Diana Ven para acá Cuidada fuerte y flojo Vuelto Avisad de los FDC, si no Está aquí arriba Ya, ya Me ha picado el amigo que farme a poco, pero bueno Ah, bueno, da igual Mientras que farme a campeones Olé, mira, pues Ellos tienen menos vida, ¿eh? Podemos intentar... El Zef no creo que se fuera a meter Ya está aquí, pico Pero no te traiga los minions hasta... Cojones, que me parece que ya está a ultratomba El Zef no va a ir Olé, vamos a pushar esto y cuando salgan hasta... Vale, lo cogemos ¿El tuyo, dices tú? Si Al menos que haya nido más Si no este es el voto Tú como sabes que no me van a venir Si vienen tenemos más vida que ellos Luego debemos ganarle en teoría Ven, claro Voy Va a tirar Z la Q, eh No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ya coge el nuestro, ¿vale? Farmea tú Farmea $2 Cs2 China Eh, capturar a estas de la parte aquí, no? Ciento y algo creo que era Si que en este escenazo, no? El lecho se esta quedando parado, no se si es que estaran las otras dos puestas ahí, no? Capaz de que este hasta FK No, 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 esta muy bien hasta ahora Si no? Cosa que era, tu hermano ciamen, no? Vaya tela Si ya no fuma mas El hermano malvado, no? Se va de a tu lado droga, eh? Se va de a tu lado droga, eh? Se lo envía por... Esa le he hecho Se lo he esquivado Y ETHOR Mira no me ha quitado nada, que poco daño tiene, no? Vago por detrás, vago por detrás, vago por detrás, vago por detrás Porque después tiene que darte básico Vago por detrás Que los básicos te hacen mas daño después Que si coño? No, 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 no hablo del sello cojones, para un gan que o lo sé Si yo leo el siro Que por esto que ahora lo he visto Estarse atento, mira, mira el Arta Si pero el Arta Como palme esto, que miedo Vale, anda, vale You shall not... Y el Arta ya esta cogido, vito, cuidado Si? Con cuidado Te puedo pitar veneno, eh, churras Te va a comer de sifones? Jajaja 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 Que cooldown tiene el mojón ese Cinco no he sentido No me hace daño, tengo el escudo Jajaja El nivel 6, si no, Riven esta blanda, eh, lo hizo Riven esta blanda, pues tu no te pasas idea de lo blandito que echarte Ese, ese Corre Dos Yo estoy farmeando en plan free Cuidado Yo me encargo Si no, ese ese la... la Riven, eh Ahí está, la está aquí Pero Riven no ha ido a base Yo tampoco voy tan mal de farmeo Si no, suben Osea que tope pico Vale Vale caña la torre Viene Riven, eh ¿Voy? No, 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 no El Riven le estoy pegando a la torre Es la Diana, nada más que sabe correr Sorpresa, he vuelto Listo para la batalla ¡Anda! Te la llevo a todo ¡Oh me voy a comprar! Yo tengo dos mil de oro ¡Ah! ¿Siguiente? Cuidado que te pegue la torre con eso puesto, eh Ya, ya Bueno no, me pega a mi en realidad Voy a comprar A nivel se me cargo yo aquí lo que pille Me voy a comprar zable de agua estancada ¿Me hago una hoja de rey o me hago un zable? Pistola Esa arriba, vale, está arriba Me compraría hoja de rey Hoja de rey, ¿no? Vale A mi el sed no me puede tirar A mi el sed no me puede tirar A mi el sed no me puede tirar Sorpresa, he vuelto La Diana casi se muere sola, ¿sabes? Vale, voy con zable pich... Uy, zable pichola Zable de agua estancada y... Y bota ¿Lo habéis cruzado? Es ese, ¿no? Uh-huh Estoy a tope Vamos a echarle ganas en el rapido, te doy un cuidado que sigue sin echar, eh Le ganas la linea y yo pago ahora Yo voy para nivel siete, eh Yo voy para los ocho A mi me quedan ahí menos, parece ahí ¿Es feí todavía? Eh... Este es que ha sido abajo dos veces No, una, una nada más, pero tengo muy poco farmeo Pero igualmente, cojones, mientras checo, está coñendo experiencia Mata al mini no te da más experiencia, eh Ah, ¿no? No Yo pensaba que sí Es la muerte en sí, no que tú lo mates Claro Me coge el harta, eh Tú me lo he controlado, pico Vale, vale, vale Tú también, chino Este es de aquí no sale Pero no te encierres aquí Como te encierres y te persigui Se van, eh, ese es ese Ya, 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 ya te lo he cogido yo Copeta para arriba, copeta para arriba Copeta para arriba No, no, también te puedes salir por ahí Más fácil, ¿no? Ya tengo urtí ¿Cómo se lo he quitado, billo? Ya se lo he quitado, billo Ya se hace no está, eh Listo A la torre, eh Tanqueazo a la torre A la torre, eh A la torre, eh Estoy al tope Ah, se me ha caído aún Buena, buena Vaya hue doble Fuera hace ello, fuera que está a ser libre No lo estoy haciendo, no lo sigo riendo No lo sigo riendo Te he intentado la cobertura por si salgo a los lados Me ha pegatado el borde posible Estoy al tope Tiro esta torre, eh Mhmm Cuidado con una tercera en pico Ya está, ya la ha tirado La que haban ahí menos Ahora me tolacaba a fuego zona ahí Vamos ¿Contra esta gente una Xavi? Un Mercurium No, ponte Mercurium, ya está Mercurium, vale Más ganas para el zoom de la Raven El daño que te puede hacer la Diana Me mete... Un liche ¿El primero era un liche y te va a meter? El primero no es el segundo Bueno Pero me has dicho que te iba a hacer la capa de fuego Pues Listo para la batalla Cuenta arriba estoy muy blanda Como le meto un licheazo La banda cuenca La cuenca Yo me voy a hacer esto y me vuelvo para atrás Otra vez, para comprarme otra No, no te merece la pena Para comprarme otra dagas de esas No, no te merece la pena, creme ¿Qué te pones yo? Estás perdiendo mucho experiencia por hacer eso, digo El Zed no está, eh Mira dónde está El Zed le puedo dar yo caña Ah, no Yo no tengo urte hasta No tengamos urte otra vez No, no, no Con la cura y no quiere pico Vamos, te iba va a hacer Tampoco la Diana después va, eh La Diana, la Reve Eh... ¿La E hace daño? Hace... Contra... Contra más esquives O sea, cuanto más básico este peguín Mientras tienen la E más daño hace después Voy a coger esto, ¿vale? Gracias por el pool Gracias por el pool Listo para la batalla No, no, mira que tengo aquí Voy Estoy llegando, eh Lo voy No, no Casi corre Pando de maricones Tengo urte No, no, nada más que hacen correr Habré tirado yo la urte y creé que hicimos una pega Me cago en la más Vamos Obvio Lo puedo sacar y great Lo puedo sacar y great Lo que tú quieras, toma Ni se inmuta Cuidado que viene ahí No, no, chaladri, ven ahí Oye, me va a bajar el sonido un poquito Que... Y hasta si no, no te huele Baja un poquito el sonido Pero deshacabancen, 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 deshacabancen porque... Dejor venen atrás para que se lo coman estante Si Es que me curo Es que me curo Oh, me ha matado con el prender Me han tirado un prender A la boca Si no Otra tienen, tío, que asco No me han dado cuenta de hacer el beneficio, tío ¿Quién lo tiene? La Riven La Riven? Ah, que era el... El C Se me... Estoy intentando, a ver si me entra menos Corre Empieza a correr La cago Toma Alicia Oh, mi tío Me voy a ver si... A ver si... No, me tiro bien de abajo Se me hace ahí te va, pero yo me... Primera muerte Oh, oh Tengo a alguien bajando Mira donde está Vale La Riven que está yendo arriba Oh, tengo ulti pago roto, a ver Tengo ulti pago roto, a ver ¿Quieres ir a van atrás? No Ya tengo miedo a D A comprar ¿Tiene uno re arruinado, Pico? Eh, no Si me va a caer un Minion lo consigo ya ¿Le puedo a la Dianna o qué? La Riven te puede bajar porque no está arriba, está va limpiando Ah, está aquí el C Está aquí el C también Está aquí el C también Estos están los dos Voy pa' ya El C dirían ya la sanguina con la sanguinaria eh El C dirían ya la sanguinaria eh El... llamémoslo X Ir a Dianna con torres resistencia Dianna es un cambio inútil contra tanque Dianna es un cambio inútil contra tanque Pico no te huele Vas a arce también, Pico ¿O empiezabas a tú? Estoy bajando por detrás La deja reventar, la deja reventar eh Esa tía va... tía está de vida Ahí no lo he tocado yo carne eh Me meto, me meto que queréis Lo creo que haces No, no, que no toco, no... No me ha subido el escudo Ya, ya Nada más que se va a correr y cagao Tira la vida que se le ha quedado Uy Vamos a cogerle la esto, ¿no? La Artaje Uy ¿Va bien el Sino arriba en Hellal Joje No está acercá... No puede acercarse es más ya tengo el Hero K man en lv2 eh Yo tengo un lunes todavía Voy a comprar la hoja de reilla Y me cae muy poco para el lich Eso ya lo tengo, ya para el lich La diana está detrás del cer Me metará tanto el chip Está el cerro del vecino ladrando a tope de pago eh A tope de power Estoy a tope de power El cer no está otra vez eh Está mirando a ver y estábamos a la daña Arce nos lo hacemos, me lo hago yo fácil no? O no? Debe cualquiera Yo te aseguro que a mi casi puede que ni me vaya a la vida cuando me haga cargo Que bueno tio la La diana antes que la deja destrozante de que me toca Ja 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 Yo! Muy bien Me va? Me va? Me la saco a tope Corro mas que ustedes we 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 Te hace mas daño a la torre que te Te hace mas daño a la torre que te Te hace mas daño a la torre que te Pegándome al sector tiempo eh No me hacen nada Oh que daño To farm a solo guillo Que haces esto? Listo para la batalla Me voy a meter a la voluntad de los antiguos eh Uh huh Ya me tiraron entonces Mira Tienes el stun? No Lo acabo de gastar Tengo aqui dos eh O sigue ahí a tu peco para Ya me cogisteis Ah pues si me van a matarito Nooo El Zed no ha muerto Aqui tenia Zed muerto Y la diana ha muerto Y la diana no ha muerto Mira Ha dejado tiezo de papel en la torre eh Pero tiezo, tiezo, mas tiezo que una mojama Mi distracion por lo menos ha servido no? El pico ha destruido un inhibitor Ya tira al cello donde va? Y esta tirando la torre tambien Vaya tílalo Que la tira, que la tira Oye que la tira Ya le van a tope No, ya no creo que la tire Ahi no sale Arriba pico Arriba que? Ah vale voy Ah pero esta bien no? Yo tengo 3000 de vida ya, bueno ve tabazo limpio yo anda Que yo lo veo bien no? No lo se Lo he visto la que la ha liabado Se les va a costar bastante Por matar mentelo Sabes? Y te voy a ir por las botas normales Vale ahora si Vale ahora si voy a comprar Es que con el lice esto tira la torre solo Y el fantasma de la riven Y le van a hacer Ven guapo Con el mordecai y C a tope de power Donde va con 267 dp Ahí ya esta abajo Creo que tengo a los 3 por aqui Rondando Disfruta que yo voy a seguir por abajo Tú lo has dicho eh, lo has dicho disfruta, pues yo disfruto Tú, deja mis minions, ahí te voy a tener que arrear Oh no, no me pegue eso Esto lo que me ha dado me lo recupero ahora, pegándole a los minions Tercejo va eh La rival está dura, la rival, la Diana Tiene mucha resistencia El CES puede ir, bueno no, ya lo veis largo Hacia torres Mío Mío, mío Si uno entra tope El CES es una maricona, nada más que sabe correr pero te cae yaminar no Que no, pues ya me metes el tirón Dale pico Si me atarse es más fuera, 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 pico Fuera, fuera Fuera, fuera Sigue corriendo, sigue corriendo, que no te coge salto Sigue corriendo, ahí está Sigue corriendo, no te coge salto Sigue corriendo, ahí está Ya así sigue, se muere solo Ah, se ha metido, ah, pues si se ha metido en mi muerte ¿Qué hace de todas las unglitas antes de irme a base? Pues Voy a hacer la de Lle óxica Se le corta Fuuu Cabe lar estás así para la batalla ¿Cómo se llame? ¿El del vídeo? Si, el del vídeo Es que vale ¿Se estarán haciendo las arañas? No, porque yo estaba ahí Sonido del Mordekaiser buenísimo, tío ¿Vamos a hacer las arañas? Yo voy limpiabao Tener cuidado de no meterse al tope 200 con la E Tengo que quitarle en teoría Casi 400 O sea Te he quitado uno, cabrón El grande, el más gordo Tú no estás a dieta La verdad es que sí Ahora me voy, ya que estoy aquí limpio arriba Me cinto el tiempo tocando analistas Tener cuidado que yo no soy, estoy solo Vale, me vuelvo Si no que Si no que Si que yo Vale, me vuelvo dice Es que ellos son 3 y tú estás corriendo a dos por culito Si llega hasta tú ahí, no me mata Seguro Ya está Si Ahora nacemos arañas y entramos a tope Ya sabes, no hay una vez Se ha regenerado Nuestros minions arriba van a tope de pav Nuestros minions arriba van a tope de pav Nuestros minions arriba van a tope de pav No tienen muy jodido A llegarce ahí Si no ¿Eh? ¿Estás de ahí, no? Voy ¿Tienes ulti? No Voy para allá Perseva para ti Yo voy a por la Diana Está cogiendo la harta Me puedo tirar cajetor tiempo Oh, la ha cogido Me puedo tirar cajetor tiempo con la cuartida para que no repercute en ningún momento ¿Estamos con una arañita o que? Ya vas en play Me cobro y tiramos para allá En cuanto me termino el torso me meto la defensa Ah, puse por aquí pico, ¿sabes? Para que no... Controla esto tú, controlalo Vale Me está subiendo pico ya Vale, voy Y dale caña, si no Ajá Sorpresa He vuelto Déjame ir por... El Liandry El Liandry no entorce Por eso yo limpio bajo No creo que me maten con la vida que tengo ¿La cura está en el medio? No, no está La cogió la diana antes Bueno, vale, venga, a tope Pushamos top, ¿no? Por donde queráis Yo vamos de dos lisazos caigo, ¿eh? El top, vamos a pushar Y si eso puede volar hasta Cuando se desbloquee Va a ver tan gana aquí Va a ver tan gana aquí Me meto, eh, me meto, me meto porque estaba... Mira, ¿dónde está? Si no, déjalo Estamos por arriba Si Espera, a ver... Cuando usted para arriba Pico, vete para arriba Y limpio, yo te lo he llevado Voy Estamos los minios entrando Ulti nivel 3, eh Quinto un 44% A tope Ya tengo pasta para terminarme la trinidad Mira, la diana está esquivado, eh El sexto tocaísimo Pero tocaísimo ¡Cuidado! Venga, vamos a esperar al siguiente oleada SSF, chino Aquí Toma, farmeon a tope ¡Vamos! ¡Vamos! Está dando caña a Zen, ¿no? Si Vale Tú déjame en minio Van para allá Van para allá, eh Por lo menos a la diana Vale, vale Yo puedo salir tranquilamente ¿Seguro? Si, coño Es que darse usted de ahí Que yo puedo salir Lo que está haciendo Ah, vale, vale Tengo todavía urtitos Bueno, no tiran ni la urtina Deja de pegarme, torre Tope en la torre Tope en la torre Aprovechad, aprovechad Que tengo a la diana aquí Ya, dale Creo que me mataste, eh Si, me mataste, me mataste No puedo tirar eso La diana no ha muerto por la barrera Tiene que ir claro Oh, 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 lagazo, lagazo A tope Oh, 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 oh Mira por qué poquito Bueno No hay tan pegado en lagazo Tapegando a eso Eh No, es que, si Tengo el frag también Cojones, puesto Tengo tanto torx que anel Con todas las habilidades que se han tirado ahí Y más el frag Más petardeados esto Cosa mala Frag conchg A ver, que tiramos eso... ¿Mazolado me ha conseguido? Eh, sí. No, Mazolado no. Un capa de fuego sola. Mazolado y Trinidad no te puede meter uno u otro. Vale, vale. O las pasivas de los bacterios tienen Mazolado sola misma. Incluso, incluso, un suble pistola. Antes que... No, le hace falta más vida. Dando cuenta de que estoy contando yo más que él. No, no, de veces así. Qué lástima que lo llegue a la torre. Yo me encargo. Mira, está arriba a tope. Junto a la gana. Solo podéis traer tranquilamente cualquiera de las líneas. Nah. Ahora con que tú puse abajo y nos repusemos arriba termina cayendo. Por eso. No me quedan acá aquí y aquí. A mí no me tiran... Puse ahora por arriba y nos repone abajo. Venga, venga. Tira para abajo ya. Tira para abajo ya, no complicarse. Yo creo que ahora con el antorcha... Qué pocos objetos llevarás a Riven, ¿no? No, dos tiempos a semana, pobre. Y cómo ves a mi corazón porque si no... Tenerlo vigilado porque estoy un montón de avanzado, eh. No hay nadie, no hay nadie. Vale, la Diana está aquí. Y el C también. Si tienen a la Riven. Ahora va... Fácil para ustedes. Bájarse, bájarse, eh. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. No. Bájarse. Coño, te lo he dicho que estaba bajando. ¿Tú sabes quién ha bajado? No, Diana. No, C, sino Diana. Churra. No, Diana. Yo tengo todo el tiempo a los dos, hombre. Mira, pero dime, baja Diana, no baja C. No creo que estaba bajando también, cojones. Pero no lo has dicho. Vete a curarte, pico. Yo estoy compuando. Supongo que no te preocupes. No, no lo ves. Me curo con la baja del Rey arruinado. Vete, vete, vete. Que te va a bajar C. Vale. Ay. Caray, anda. Tira para allá. Voy para allá. Viene en pan de 8, eh. Que ganas que no terminan ganando, eh. No, por nada. Me meteré en la capa Fuegozola y... Relay. Bueno, Relay, el sombrero Google. Vale. Y esto. Ya de ahí es full Google y armadura a tope. Este para el año, pico. Esta tuya, vale. ¿Empezamos a pegar ya? Dale, caña. Yo estoy... Yo estoy bien. Vete a pegarle el tercer golpe con la vo doble. Hola, si sobrados en mi, cojones. Yo estoy pido por un montón de duro y dice, ¿por qué? De ahí, que voy a hacer compro y tiramos esto del tiro, eh. Yo voy a comprar también. A ver. Alalo, 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 alalo. Alalala. Sorpresa. Eguay. Alalala. 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 por la mano por abajo no sino otra palabra y allá está vale un poco arriba el inhibidor está tirado mira esta ¿ya hace dónde está? no 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 está ahí está detrás poco dura el araña no pero voy a hacer esta li no no no, ya está lios cojones está ya, tú va a hacer harta de esta ahí voy a hacer pegarle eso, sino que te tiro la... El es casado de dios Al tope Nos metemos No te metes, no te metes, no me metes Fuera Tirar esto y ya Tú pégale que yo te la quito Pégale coño, te La estoy pegando coño, no torres Uy, casi la mato La mata tú, si no, mira Un buen telete te puedo hacer si no, para terminar de liarla Ya hemos terminado Pues nada Facilito Bueno, pues espero que os haya gustado este capítulo de Rap2Gol Mini capítulo de Rap2Gol Mini Con otra victoria Mini Y nada chicos, gracias por estar aquí conmigo jugando Y nos vemos en el próximo, ¿no? Migo Hasta luego Hasta luego Hasta luego